Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. Tenemos el gusto de entrevistar a Enrique Núñez, primer vicepresidente de la Federación y presidente de la Asociación Poblana de Tenis, que gracias a Dios ya se ha logrado reactivar con mucho éxito a través de un grado 1 FMT Puebla. ¿Cómo estás? Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, con el gusto de saludarte antes a todos quienes te siguen, a la familia tenística de México y bueno, pues agradecerte toda la cobertura que nos haces favor de realizar a todos los tenistas de México y a todos quienes algo hacemos por el tenis y comentarte que efectivamente hace tres semanas reactivamos de inicio con un grado 2 y con un grado 3, perdón, y ahora lo hicimos con este torneo grado 1 que bueno, pues también tiene la particularidad de contar con jugadores Cotec y contamos con la presencia de 336 jugadores de todo el país y 6 jugadores de Centroamérica y Caribe y bueno, pues la verdad es que agradecerle a todos los padres de familia, a los jugadores, a los entrenadores que además de todo fueron muy pacientes, Alejandro, porque pues no es fácil, sobre todo en estos tiempos con todas las limitaciones, con todos los protocolos, tenerse que hacer pruebas de antígenos todos los participantes y los acompañantes, los gastos que representa el venir a Puebla estuvieron una semana, nos tocó una semana con lluvias, se alteraron mucho las programaciones de partidos y la verdad es que una paciencia que agradecemos mucho y bueno, pues de nuestra parte hicimos un muy buen esfuerzo agradecidos con los clubes Britania, con los clubes Alfa que nos facilitaron y con los patrocinadores que sin ellos también es muy complicado así que Alejandro, pues ahí estamos echándole ganas y sobre todo pues con la alegría de ver nuevamente los clubes nutridos de niños, de jóvenes de volver a ver eso que pareciera habíamos perdido y que poco a poco estamos recuperando No, es grandioso lo que dices porque previo a esto, hace unas semanas atrás me di a la tarea de hacer un reportaje que pasaba en Puebla y la situación del COVID, de consejos que no estaban apoyando al tenis había un nudo que desenredar afortunadamente ya se ve esa grandeza de Puebla jugadores de todo el país van a Puebla, les gusta ir a Puebla hay mucha historia en Puebla tú sabes que el Challenger del Zabaleta era parte de la historia del tenis mexicano en los 90, los campeonatos nacionales y entonces hay muy buena vibra una Copa Davis entonces contra Perú hay muy buena vibra hay mucha disposición de la gente de ir a Puebla y a término se logra llegar a un final donde la asociación está reinvirtiendo el dinero en poner árbitros y en tratar de hacer dentro de lo que tú expusiste lo mejor para bien del tenis y de los propios tenistas Sí Alejandro, mira, la verdad es que como poblanos sí debemos de reconocer que tenemos muchos privilegios una, bueno, pues la cercanía con la zona metropolitana de la Ciudad de México, la capital del país y pues que estamos a una hora de distancia y obviamente esto nos facilita el que muchos jugadores estamos en una ubicación privilegiada porque no solo son ellos tenemos muy cerca Veracruz, Morelos, Hidalgo La Scala, que somos vecinos y que hacemos muchas cosas juntos y la verdad es que en ese sentido pues nos favorece mucho la geografía para poder recibirlos y bueno, después está la infraestructura que efectivamente por el COVID tuvimos muchos problemas para que nos prestaran y nos abrieron las puertas de los clubes pero bueno, pues se coincide con que hablas del Britania Zabaleta hubo un cambio de directiva de mesa directiva dentro del club y ahora quienes lo presiden tienen una postura y una actitud francamente abierta y les reconozco el entusiasmo y esto nos abre las puertas Alejandro a que pronto podamos traer un torneo de seniors de ITF a Puebla al club Zabaleta y ellos están con la ilusión de que en algún momento se pueda recuperar esos tiempos de gloria y volver a traer un torneo Challenger o un torneo WTA en fin, parece muy ambicioso pero la verdad es que Puebla tiene infraestructura tiene afición y creo que eso nos puede ayudar para que con el entusiasmo también de los patrocinadores pues se pudiese lograr nuevamente traer ese tipo de torneos